Estas personas están en un problema hace muchos años por el sistema de estafas que idearon y que inventaron. Y lo interesante del caso es que mis fotos y mis videos tienen fechas. Y lo que siempre intentan saber es qué estoy haciendo de mi vida política y de mi vida laboral y de mi vida sentimental para ver cómo se acomodan para coordinar las nuevas estafas y engaños que realizan. Es interesante que lo hayan confesado solas y solos. Fíjate qué error, ¿no? Porque está dentro del marco de lo que los derechos jurídicos resguardan. Y lo que ellos acaban de hacer es una vulneración de los mismos que se contradice con el prototipo del programa que quieren ejercer. Es decir, la queja que realizan en la radio es tan hipócrita que cometen todos los delitos de los cuales se quejan de una actividad ínfima al lado de los delitos que cometen, cuando dicha actividad la generan ellos mismos por conveniencia y necesidad de ellos mismos. No es en absoluto una actividad mía la de engañar ni de vender humo. Todo lo contrario, si no, no estaría caminando en tribunales pidiendo certificación por triplicado y llevando por triplicado certificaciones. Y no estaría hablando de esperar el fin de la feria judicial. O sea que se acaban de dar un palazo horrendo, muchachos.